A continuación le vamos a dar algunos consejos de cómo identificar si está en medio de una situación de inseguridad o también una situación de inseguridad de tránsito. De acuerdo con las autoridades policiales, el uso de motocicletas y carros para cometer delitos se volvió una práctica cada vez más común. Estos vehículos permiten a los delincuentes movilizarse rápidamente y escapar de la escena del crimen antes que la policía llegue. Salió del carro de manera agresiva, nos empujó contra la malla y él me dijo que le diera el teléfono, que tenía la mano, que por favor se lo diera y que eso era un asalto, ¿verdad? Yo obviamente me rehusé porque a mí me cuestan las cosas, entonces yo sí le dije como que no, no se lo iba a dar. Y entonces él sacó un cuchillo y me apuntó en la zona del estómago y le dijo a mi amigo que si yo no le daba el teléfono o si él no le daba algo realmente de valor, él me iba a hacer daño. En muchos casos, en muchos videos a veces observamos cuando alguien ve que viene un vehículo que se va a detener, prácticamente es mejor salir corriendo, ubicarme, refugiarme en alguna vivienda, si puedo hacerlo, si tengo el tiempo para hacerlo, a quedarme y quedarme viendo y quedarme viendo hasta que el vehículo me para, se baja una persona, me saca un arma de fuego, un arma blanca y me sustrae mis pertenencias. Y denotamos en muchos casos de que las personas a veces se percatan, a veces ni siquiera se percatan, ¿verdad? Según los datos recopilados por la policía, 2.142 vehículos en todo el país vinculados al crimen entre mayo del 2022 y este mes de marzo fueron decomisados. Se incautaron 1.456 motocicletas, además se capturaron 686 autolivianos y de carga liviana. Que la primera es, estas personas andan nerviosas, por supuesto, si andan cometiendo hechos ilícitos, si saben que la autoridad en cualquier momento, la policía los puede ubicar, casi siempre andan armados, arma de fuego, arma blanca, entonces pues en algún abordaje la policía los puede detener o detectar. Y el otro elemento que, digamos, va en función de que no tengo que poner resistencia ya cuando estoy siendo víctima de esto, es que en muchísimos casos también están bajo defectos de algún tipo de droga. En lo que llevamos del año se reportan casi 2.500 asaltos. El transporte es prácticamente imperceptible, por lo que el comportamiento del sospechoso es clave para detectarlo en la calle. No hay presa, no hay lugar, ni hay zona que interrumpa su paso. La gran agilidad que permite para poder desplazarse, pero la velocidad que también les favorece, es lo que hace que ellos elijan este tipo de vehículos. Además, la gran mayoría se pueden disfrazar unas con otras, entonces son difíciles para poder yo decir, tiene una característica muy especial como para tomar en cuenta en caso de una identificación. Entonces, es un vehículo sumamente versátil para cometer cualquier tipo de delito. El nerviosismo es parte fundamental, la velocidad, la rapidez para poder cometer su delito e intentar fugarse sin que salgan, digamos, capturados, es algo que ellos siempre van a hacer. Entonces, a estas personas siempre las vamos a ver nerviosas, las vamos a ver mirando para todo lado, viendo hacia atrás, o sea, en una conducta muy alerta para poder cometer el delito y huir rápido. Según el OIJ, en promedio todos los días se reportan más de mil delitos, siendo el sábado y el domingo los días más violentos. Utilizan aquellas marcas que sean de mayor consumo a nivel nacional y lo que sí pueden estar haciendo es incluso verificando que los detalles de pintura estén lo mejor posible. ¿Para qué? Para que uno no tenga la capacidad de poder identificarlos. Entonces, este es uno de los principales problemas. Ahí lo que podría llamar la atención más bien es la actitud de la persona que conduce, que lo vamos a ver sospechoso, que lo vamos a ver, por ejemplo, estacionado muchísimo rato y vigilante de ciertas zonas, ¿verdad? O que hay un lugar por donde pasa constantemente con el fin de estar buscando víctimas. Cualquier vehículo, moto, bici, cualquier tipo de vehículo puede ser sospechoso, ¿verdad? Porque uno no conoce las intenciones de las personas y muchas veces uno juzga y no, o sea, de verdad puede ser cualquiera. Entonces hay que de verdad estar atento y alerta a cualquier tipo de carro, de vehículo que pueda acercarse. Es importante cuidarse. Hoy los delincuentes se disfrazan de conductores. Le informó Smith Jiménez Rojas, Noticias Telediario.